Sean todos muy bienvenidos. ¿Están listos para arrancar? Antes de llamar a los niños importantes, soy Felipe Pastrana, arroba of course en Twitter, y no más quiero que me digan con sus manos quién de aquí vio la serie original en tele. Gracias, gracias, gracias por estar acá y por ser fans de Viaje a las Estrellas. Y ahora con ustedes vamos a traer tanto a la persona a cargo de hacer que esta tercera peli sucediera, por lo menos en su guión, en sus formas, en su modo, y spoiler, en que funcione. No hago más spoilers, no hice. Y con ustedes a Simon Pegg. Señor Juan Cora de España. Y también a cargo de otra esquina, sobre todo de comunicaciones, a Zoe Salgaña. Señorita Albuquerque. Good evening, now we'll be translating if you need to, unless you want to speak in Spanish. Simon actually speaks an amazing Spanish. Si. So we're in Mexico, and did you ever, did it ever cross your mind that Mexico was so full of Star Trek fans? I had no idea, I've been so, uh, just overjoyed. It's amazing that this happens to Mr. Scott. It's great. How can he fix it? Next. It's so lovely to meet the Star Trek fans here. Everywhere you go, Star Trek fans, there are Star Trek fans, and they're always the best kind of fans, because they're just passionate, and they're dedicated, and they're lovely people. So it's no surprise to find Star Trek fans here, but it's wonderful to find them so welcoming. Siempre es fenomenal ver a fans de Star Trek, porque además son la mejor clase de fans. Y no les sorprende lo más mínimo, pero más bien le da un buen de alegría, que aquí estamos todos reunidos. Mr. Scottie, um, is there anything that you want to spoil for anyone that is just about to see the movie? Do you want to make their best horrible? Yes, I'm gonna tell you what happens at the end. No. No. Dice que... Te pregunto que si quiere hacer arruinar algo, y dice evidentemente no les diría absolutamente nada. So, uh... Any thoughts on Mexico? Uh... Ay, me he ido querido. Es un pacucho de menta. Me encanta, gracias por su calor, gracias por su apoyo siempre. He tenido la dicha de venir tres veces a promover a Star Trek. Uno, dos y tres. Y cada, 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 cada vez que vengo, ustedes nos dan un apoyo y un, y un caluroso welcome. Así que, muchas gracias por eso. I thought I heard Star Trek 11, 12, 13. I'm not, I'm sorry. Wait a minute, but we're really happy to have you here, and it's been amazing. Um, I had time with you both, and actually everyone is extremely happy. You guys are a, I mean, you're steamrolling. It's crazy. So, I appreciate it. Thank you so much for bringing Star Trek. If there is anything that you, uh, to us today. Um, if there is anything, uh, that you want to bring here today. Uh, all now is it time? Uh, muchas gracias, Mexico. Uh, just, just, no, thank you. I love you all, and, and, uh, thanks for coming to see the movie, and, um, yeah. I'm, I'm, I'm humbled by your generosity. Um, this is for Juan Gabriel. Gracias. Um, production here, of course, of ours, wants us to take a selfie with them. Yes. So, I, um, well, let me get my, uh, special high-tech selfie device. Oh, gracias. See, now I have people in the office. Sí, aquí. Está acá arriba. Ophelia. Ophelia. Get in, get in. Acá arriba. Vengan todos! Yes! Star Trek! Arriba para que salga allá. Oh, we're back? Go to the stairs, please. I think you see it, right? You can see it. Yes, absolutely. Beacon for it, we can't do it, we can't do it. I'm gonna take my phone, man. A-ah! They're, we do it. Am I in the microdance-y? You, you, you need- P-U-t-am-a-e. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. A-ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Uh, yeah. Sí. 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 Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Yay! ¿Qué? 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 Enjoy the movie, you guys. ¡Efrútenla! ¡Thank you! ¡De joie! ¡De blanca pasta! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y veamos una bucolita para ti. ¡Bravo! Pero bueno, no. Hola a todos, ¿qué tal? Estamos aquí justo antecitos de arrancar la premiere de Star Trek Sin Límites, donde vamos a ver no sólo la última y yo creo que mejor película de lo más reciente que hay de Star Trek, sino también vamos a ver a Simon Peggy y a Zoe Saldaña aquí mismo en este piso. Les pido, les pido que estén súper atentos y además que estén al tanto de todo lo que se sabe en Twitter. En Facebook y en Snapchat o en Instagram o en Periscope de Panamáute México. Hoy vamos a ver justo una peli que se trata acerca de la entrega de las viejas generaciones a la nueva generación. Y yo sé que hay algunos fans ahí de Star Trek que van a decir, wey, ya hicieron una peli de eso que de hecho se llama Generaciones. Pero en este caso en particular vamos a tener una película que justo, justo, justo se trata de cómo tenemos actores que ya se van, tenemos una generación completamente nueva y tenemos una cantidad de gente e ideas que nunca se habían presentado y que vienen a la mano de lo que llaman la Generación Millennial. De hecho, hoy en la tarde tuve chance de hablar con Simon Peggy y con Zoe Saldaña y los dos me dieron este como tono y como este espacio de, ahora sí es que volvemos a presentar lo que era el mundo de Star Trek. Pero lo hicimos de tal modo que no se lo queremos presentar a alguien que ya lleva 50 años viendo la serie, pero que si lo topa o que si se encuentra con estos contenidos en últimas va a decir, no, pues me funciona. Pero lo que hay nuevo en Star Trek es una propuesta completamente fresca y esto nos deja además una cantidad de cosas muy bonitas en puerta, no solo para lo que va a pasar en esta peli sino para lo que vienen otras, que además ya están confirmadas. Tenemos en esta sala más o menos unos... ¡Cuánta gente entra aquí, Dios mío! ¡Tenemos sala llena! Y están todos los fans de Star Trek. De hecho, ahorita les pido que se paren o por lo menos que muestren sus pins porque están todos en uniforme. Y además están todos en uniforme, perfectamente listos. Y entre ellos se escucha la plática. Ya viene el capitán, el capitán guía, presenta, entra, además, subteniente, comandante. Es fenomenalmente lindo. Yo he sido trequito a mi vida. Y por primera vez me topo con una comunidad tan grande de gente en un solo lugar. Es... Digo, que comparta mis gustos. Es tan bonito ver que Star Trek se lleve como a otra... Perdón la palabra, frontera. Porque tenemos como este encuentro de todo lo que viene a ser ciencia ficción, con todo lo que viene a ser filosofía, con todo lo que viene a ser el mismo cruce de el pensar de la vida en desconexión de la raza humana, pero siendo humanos. Que es un tema muy recorrente en Star Trek. Hoy, de hecho, estamos no más presentando la premiere. Pero justo lanzando con esto, cumplimos nosotros también un cumpleaños que son esos 50 años de Star Trek, más o menos, que se cumplen este año. Pero también estamos cumpliendo nosotros como un año desde la despedida de Eleanor Nimoy, quien fue gran parte de la creación de Star Trek en su momento. Hoy en la tarde, justo cuando hablaba con Simon Pegg, él me decía yo quería escribir una peli que encajara, pero que no fuera, de cierto modo, un espacio nuevo. Pero en eso yo le digo entonces a Simon, oye, y entonces sigue siendo Star Trek, porque él me dice, todos somos parte de la unidad de Star Trek y seguimos creyendo que esto va a funcionar. Están bajando ya. Y ahorita, aguantense porque ahorita los vamos a tener aquí y les voy a hacer un par preguntas. O por lo menos me voy a poner al chas-chas con ellos a ver qué me pueden decir del tema. Justo... ¿Sigues grabando? Sí. Simon Pegg en particular, de hecho, Simon Pegg es uno de los fans, digamos que tan fan de la peli, que él se tomó el tiempo de reescribirlo. Estuvo en las primeras dos y le asignan aparecer en esta Star Trek para presentarse como la persona que es capaz de aterrizar Star Trek a la gente que no lo conoce en total. El guion original lo escribió una persona que básicamente entrega algo que está hecho para los fans de toda la vida y le dan como la consigna a Simon de, oye, esto como que no es lo suficientemente común o no tiene tantas zonas en común para que la gente conecte. Entonces lo que tenemos ahorita es una suerte como de mezcla de lo que a veces en el guion anterior, lo que está sucediendo en este guion, pero además lo que viene de la vida de antes de Star Trek. Y Simon lo domina. Él fue Montgomery Scott en las primeras dos películas, tiene su acento pesado. Y para los que no saben, Montgomery Scott es básicamente el ingeniero que se encarga de que el Enterprise funcione. Él está en la nave y hace que la historia como que medio progrese. De hecho, la primera película tiene que ir a buscar. La segunda película él se presenta un poco como de, ay, no sé si quiero estar acá. Pero la tercera él es la película. Y es muy lindo ver cómo conectan este tema de, para la gente que nunca ha visto Star Trek. Para la gente que justo está tomando Star Trek después de uno o dos. Y para los que llevan tanto tiempo como los fans que acabamos de ver que están en su uniforme. Que además traen badges, traen estos pines que son, depende del universo en el que están. El comunicador parece el logo de la Federación. Y es el mundo de Star Trek puesto en una suerte como de simbología. Esto de paso es, por si me lo ubican, es una estela de una nave que va volando. Pero bueno, mi caso es que Star Trek hoy nos reúne en México y nos prepara un poquito para un mundo nuevo de cosas. Porque además en el ámbito de la ciencia ficción, para mí esto es lo más bonito de Star Trek. Que en el ámbito de la ciencia ficción, por lo general todos tienden a buscar cómo destruir la existencia. O cómo destrozar el mundo, digamos que de cierto modo como estaba planteado. Pero en Star Trek acá decimos, oye, ¿y si funciona? Y si de repente, capaz y en lo que estamos tratando de hacer ahorita, conecta. Y tienen que pensar ustedes cuáles son como las ramificaciones filosóficas de que las cosas en serio estén funcionando según como el diseño de vida y de estructuras de gobernación y demás. Porque en Star Trek, por ejemplo, no se maneja dinero. Simplemente ellos dicen que están tratando de hacer lo mejor que se puede por su propio ser y por su propia forma. Pero además en Star Trek también tienen una fuente infinita de energía. Porque ya dominaron el cómo manejar el tema de, creo que lo llaman en la peli, la opción de energía positiva y negativa. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Recuerden todo lo que necesiten saber de esta peli en Paramos de México y lo encuentran en Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, vía que en Perisco. Estamos en Perisco. Ahora es el momento en el que pregunto, ¿no? Porque soy la presentadora. Y nos vemos. Les dejo muchos besos y abrazos desde la premiere de Star Trek. Gracias. 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 Gracias.